La mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Soy Fernando Palomo al lado como siempre en cada uno de estos partidos. Del matador Marito Kimpes se enfrenta a Argentina contra el Leeds United. La verdad Fernando que estos son los partidos que nos gustan ver, dos equipos que van a buscar el arco contrario. Quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Se saca la pelota de encima. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene. Ahí le queda el tinto Lewandowski. ¡Gol! ¡Gol! ¡Latito Lewandowski! ¡Qué pedazo de gol que acabó el pelota! Repetimos un centro que fue perfecto e importante para el gol. A esta distancia, no esperamos que resulte. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Y la pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo le tiran? ¡Nosotros con garras! ¡La tiene Makelele! Lewandowski. Nikola Blasic. Toca y toca y no se abre ese espacio. Contundente intercepción. Leo Messi. Aljaver. Quieren abrir esa defensa. ¡Se puede venir el empate! ¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. James Tavernier. Makelele y la pelota. Robert Lewandowski. ¡Toma la pelota en la suelta! ¡Gol! ¡Fuergentino! ¡Fuergentino! ¡Número 17! ¡A ver si esta jugadita tenés ganas de grabarla, ¿no? ¡Oh, qué feo se le fue! Harry Maguire. Harry Maguire. ¡Lo tiene Makelele! Bueno, ya lo saben, en cuatro minutos habrá que empezar a hacer la tarea. ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! Yo creo que... Lewandowski para mandarle al fondo. ¿Cómo ha atrapado eso? ¡Me explican! Llegó a poner fin al juego. Se viene atacando, no está solo. Y este es el final del primer tiempo. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Ahí está Cristiano. Aljaver. Han llegado bien esa pelota. Se acercarán al rival. ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubiera ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Rafael Leao. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Ahí está! Le pega la pelota. ¡Se viene! ¡Ah! ¡A la Argentina! Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia. O sea, le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Momento para un cambio de la selección argentina. Argentina. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Y la pelota, ¿a quién le queda? ¡Mirá eso! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles! ¡Tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Y Fernando cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble. Cuando anda en racha, este no hay quien lo para. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Alex Mostoboy. Lo busca la Cristiano. Se fue la pelota y ya sabe lo que se viene. ¡La tiene Makelele! James Tavernier. Controla la pelota y sigue. No había nadie presionándolo. Se le fue la pelota nada más. Serden Satsiri. Alex Mostoboy. Kefren Turam. Lionel Andrés Messi. Le pasó a Messi. Le puede pasar a cualquiera, ¿no? Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Kefren Turam. Leonell Andrés Messi. Recibiendo otra vez. ¡Cervidito para Messi! ¡Ahí está, ahí está! Nuevamente el arquivo está decepcional. Turno de mover el banco en el seleccionado argentino. Podríamos decir que le ha caído un costal de pelucha nomás. Se ha terminado el partido, señoras y señores. ¡Victoria Argentina! Realmente hoy el resultado no se les podía escapar. Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!